Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo doy Tú, tú eres el imán y yo soy el verdad Te voy acercando y voy armando en la Solo con pensarlo ya se le puso Ya, ya me está costando más el dolor Todos mis sentidos van mintiendo más Hasta hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes y no quedas conmigo Despacito, quiero desnudarte a veces despacito Frigo en las paredes de tu laberinto Y hasta en este cuerpo tu manuscrito Oh, quiero bien bailar tu pelo Quiero sentir ritmo Quiero enseñar a mi boca Tu es tu lugar y todo rito Déjame sobrepasar tus obras de peligro Hasta probar tu escrito Y que olvidaste el pechino Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes y no quedas conmigo Despacito, quiero desnudarte a veces despacito Frigo en las paredes de tu laberinto Y hasta en este cuerpo tu manuscrito Oh, quiero bien bailar tu pelo Quiero sentir ritmo Quiero sentir esta mi boca Tu es tu lugar y todo rito Déjame sobrepasar tus obras de peligro Hasta provocar tu escrito Y que mi reto me llego Despacito, vamos a hacerlo en un plan Pero tu digo Es que te las escritas, mi bendito Para que mis hechos se queden contigo Oh, quiero bien bailar tu pelo No quiero sentir ritmo Quiero sentir esta mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus obras de peligro Hasta provocar tu escrito Y que mi reto me llego Despacito Despacito, vamos a hacerlo en un plan 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 Gracias.